Sí, la verdad que la idea es esto, socializar el centro de salud, que es un espacio para ellos, de 10 a 20 años atendemos, y la idea de hoy era acompañar el festejo del 21 de septiembre como Día del Estudiante y del Día de la Sanidad para nosotros como equipo de salud. Entonces pensamos un lugar donde ellos se puedan expresar con su arte, por eso hay muchos dibujos, gente que va a venir a tocar, como forma de expresión que está faltando mucho en los adolescentes y que sea una forma de decir lo que les pasa, que es algo que nos preocupa en todas estas consultas que estamos teniendo últimamente. Bueno, justamente ustedes, seguramente como facultativos que están dentro de este centro que los convoca habitualmente, deben notar esto, ¿no? La falta de espacios hace referencia para que ellos expresen lo que desean, lo que sienten, lo que necesitan. Sí, no solamente, digamos, en lugares donde desde lo artístico lo pueden hacer, sino desde su casa, desde su familia, donde se sienten solos, donde las familias están cada uno en su cosa, y estamos escuchando mucho esa soledad que ellos nos cuentan y nos plantean. Así que, bueno, como equipo, la idea de hoy fue esto, empezar, digamos, a visibilizar esta situación y, bueno, que ellos también se puedan animar a acercarse y hablar. Bueno, es una alerta lo que estás mostrando, ¿no? Los chicos están expresando que se sienten solos en casa. Sí, tal cual, que se sienten solos, que nadie los escucha, y bueno, muchos con estas cuestiones del arte pueden sacar un lugar para sacar lo que les pasa, sí. Bueno, la actividad hoy es hasta las 15 horas, nos decías. Vemos que hay diferentes stands, que hay otras compañeras tuyas. ¿De qué charlan? ¿Qué les cuentan a los chicos? Los stands son informativos, sobre todo, digamos, con respecto a los derechos que ellos tienen. Contarles, digamos, de lo que es la violencia, violencia de pareja. También contarles sobre los anticonceptivos, contarles sobre lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho que ellos tienen al acceso a la salud, a partir de qué edad pueden asistir solos, cómo pueden acercarse al POSI a consultar o a que alguien los escuche. Más que nada, con respecto a estas situaciones, que son las consultas que más tenemos. Gracias.